Quisiera ser como tú, que no sientes las penas Quisiera ser como tú, quitarle las venas ¡Qué, deohle Sánchez, llena el amor ¡Está filmado en Metro de un Dios de Dios! Pero la buena fue y que no es para mí Porque con toda el alma me enamoré de ti Y tener que apuntarme y respetar mi orgullo Porque aunque tú vienes, yo sigo siendo tu lugar Quisieras ser como tú, ya nada te importará Y a estar gozando el amor con una y con otra Hacer feliz a la gente como una mentira Y ser el rey de la vida Y ser el rey de la vida Pero la buena suerte no es para mí Porque con toda el alma me enamoré de ti Y tener que aguantarme y respetar mi orgullo Porque aunque tú vienes, yo sigo siendo tu lugar Y ser el rey de la vida